Hola compas, ¿cómo están? Si eres de aquellos que no se ríe con nada o conoces a alguien así, este reto te va a fascinar, pues podrá ser bueno en muchas cosas, pero te aseguro que no vas a aguantar las carcajadas. En este día te traigo un video donde si te ríes, pierdes. Y no olvides suscribirte activando la campanita de notificaciones para más contenido así. ¡Comenzamos! Mi gente, acabo de salir del baño y mi esposa revisó mi celular. ¡Y adivinen! ¡Creo que nos vamos de viaje! ¡Vamos de viaje! En fin, después de cuatro años logré terminar la carrera en diseño gráfico. Ahora sí, a plasmar mi creatividad por el mundo. ¡Ahí te voy, campo laboral! Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Sofía. Sí. ¡Comenzamos viaje! Gracias. ¡Piches y teléquiles artificiales! Estábamos hablando de los fetiches y me dice que le gustan las colombianas. Automáticamente yo me pongo estas gafas y le digo, mi amor, yo le voy a poner como colombianas si usted quiere. Así le gusta que le hablen, ¿cierto? Bueno, pues no busque más, acá estoy. ¡Ja, ja, ja! ¡Como se despertó el niño más precioso de este mundo! No, responde, pues, hijo de puta Mi amorcito, te hice el desayuno O sea, me estás diciendo inútil O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué piensas que no me puedo hacer yo misma el desayuno? O sea, no, mi amor, es un detalle, no más No, detalle ni la vez Ay, mi amor, qué ganas de unos chocolates Ya te compro, mi amor No, ya no quiero ¿Por qué, mi amor? Porque yo quiero que tú me leas la mente Y que tú mismo quieras comprarme chocolates Y no porque yo te digo, mi amor O sea, no preguntes, ve Oye, mi amorcito, ¿estás bien? Sí, pues, mi amor ¿Por qué iba a estar mal? Mi amor, me voy a jugar fútbol con mis amigos, sí Ya vengo, sí Perdón, mi amor ¿Qué dijiste que no te escuché bien? Que me voy a comprar pan y leche, mi amor Ah, pan y leche Síganos más, mi amor Oye, mi amorcito, ven un ratito ¿Qué pasó, mi amor? Ven, 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 ven un ratito ¿Dónde vamos a ver? Ven, ven, ven Ahora sí, te voy a hacer ver ¡No! ¿Nos puede dar dos entradas, por favor? Claro que sí ¿Para qué película? Pues venimos de Rosa Adivine la película Ay, papi, todavía no tiene película, mija Yo no sé qué haces aquí en el cine ¡Vente a la verga, puta! Gracias A ver, con permiso Si un hombre te regala rosas Te quiere Si un hombre te regala chocolates Te quiere Si un hombre no te regala nada Es pobre Pero igual Te quiere Bueno Bueno En todo caso El Yao Oxiso Vive por aquí ¿Qué? Yo no conozco a Yao Oxiso Yo conozco de lo que se hizo Nada más Bueno, Oxiso es el fallecido Así se le dice Hola princesas ¿Cómo están? Mucho gusto Quiero hacerte una pregunta ¿Adentro o afuera? Dime, yo planeo la jodida ¿Adentro o afuera? Bueno, chao Chao Mis agentes ¿Cómo están? Tenemos una pregunta Es que vea Lo que pasa Si ustedes son la autoridad Tengo una pregunta de autoridad Si ustedes son la autoridad ¿Qué pasaría Si yo te robaría el corazón? ¿What? Fiesta, fiesta Y el pluma, pluma Siete cosas que hacen los hombres Que molestan a las mujeres Número uno Mentir Número dos Decir siempre la verdad Número tres No hablar Número cuatro Hablar demasiado Número cinco Esconder las emociones Número seis Ser muy emocional Número siete Respirar No me importa perder amistades Pero ¿A ti? ¿A ti no te puedo perder? Sabes demasiado Así que es amistad o muerte No me importa A mí me importa Olha arina ¿A qué pasa? ¿A qué pasa? Que te sé que te ¡Hoppa! Que te engañe más ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Eh, ay, ay, ay! ¡Ah, bien! No, 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 no No, 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 amor, no soy iguales, tranquila Déjeme, yo hablo con ella Oiga, ¿usted qué le pasa a una perica? Vea, van 315 personas que intentan hacer lo que hizo usted Pero ¿sabe qué? Yo solamente quiero a una persona Así que usted para mí es un cero a la izquierda Y no quiero volverle a repetir 320 veces eso ¿Sí entendió? Ay, amor, fiel hasta la muerte Esta vía comienza con el autoconocimiento El cual nos permite conectar con nuestras habilidades, destrezas, cualidades Ya en serio, dígame la verdad Yo es que soy adoptado ¿Tú piensas que si fueras adoptado yo hubiese escogido al más feo? ¿Qué bonita muñecota? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Sí, ¿verdad? Parezco una Barbie No, ¿por qué le pegas? No, me está diciendo a mí, mira, parezco una Barbie Y ando buscando un Ken Entonces, dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho, dieciséis ¿Entendido? Sí ¿Están listos para el examen? Sí Pero el día del examen Si un elefante rosado en patineta se desplaza a 34 kilómetros por hora Mientras toma dos litros de leche ¿Cuál es el número atómico del hierro? ¿Qué? ¡No, viejo de mierda! Miren qué linda es mi hija Hermosa Una muñeca Toda una princesa Miren esos huequitos Ay, tan bello Y pensar que me la iba a tragar ¿Cómo que chs? ¿La has escuchado, Alberto? ¿La has escuchado otra vez? Hace chs Como diciendo que me calles, ¿sabes? ¿Pero tú quién eres para decirme que me calles? ¿Quién eres? Les tenés que decir Tres películas protagonizadas por Sylvester Stallone Rocky 1, 2 y 3 Vaya, no encuentro fallas en su lógica Pero soy rica y soy hermosa Así que no importa Dice el señor que le va a llenar gratis el tanque ¿Cuál es la papá? Bueno, ¿me alegra? Sí, a mí me alegra Como últimamente le has dado muchos likes a tu ex A Gabriela Me alegra ¿Qué? ¿No vas a decir nada ahora? David Se trabó ¿Y por qué estoy viendo a tu perro? Entrando Entrando Y moviendo Aquellos días grises de tu vida son inevitables Pero con una buena sesión de humor Acabas de comprobar que todo se puede superar Si este video te gustó No olvides dejar tu like Y suscríbete a este Y a mi segundo canal Alex Legacy Donde subo contenido exclusivo Así que nos vemos ahí Links en la descripción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!